¿Cuál es la visión del sector de la construcción actualmente? Mi visión del sector de la construcción actualmente te diría que se sigue avanzando. Creo que se está construyendo a buen ritmo y creo que hay cierta sensibilidad por ir mejorando. Tenemos que seguir avanzando en ese camino y aportando soluciones eficientes sin olvidar optimizar los costes para los proyectos. Tenemos que seguir avanzando en soluciones eficientes, en soluciones que permitan garantizar las prestaciones de los sistemas constructivos que se instalan con nuevas tecnologías para finalmente asegurar la calidad. La innovación que presenta Strugal en Rebuild es una nueva corredera, una ventana deslizante que nos permite la opción de hacer tanto corredera como elevable sin cambiar la imagen del perfil. Por tanto, podemos tener en una misma fachada diferentes sistemas, tanto correderas como elevables, con el mismo aspecto estético y con la mínima visión del perfil con unas prestaciones realmente muy buenas. Mi visión sobre la participación en Rebuild es positiva, considerando que estuvimos también presentes en la primera edición en Barcelona. He visto como realmente el salón ha avanzado, he visto como ha crecido la afluencia y considero que es muy positivo establecer contactos con todos los actores del sector de la construcción.